Hola, hola, feliz viernes. Hoy es inicio del mes de febrero. Señor los bendiga y que sea un día feliz para ustedes, lleno de paz y amor. Y pues en este día, pues aquí estamos ya trabajando, ya estoy trabajando, ya estoy aquí limpiando esta estufa. Vamos a, ya es mi última casa que trabajo por el día de hoy y pues este, estoy apurada porque tengo que irme a recoger a mi hijo, al más chiquito. Entonces, eh, acompañenme este día a esta aventura de la vida. Este, y pues ahorita nos miramos, vamos a seguir limpiando la cocina y ahorita les enseño un poquito más. Ahorita nos vemos. Quiero mostrarles lo que me encontré el día de hoy. Mi patrona me regaló este collar. Lo dejo a un lado donde me dejó el pago. Miren, está muy hermoso. Le doy las gracias. Gracias a Dios por la vida de ella, que ella siempre me regala cosas muy bonitas y muy buenas. Y pues este, así son mis patronas. Son bien buenas gente. Le doy gracias al Señor por cada una de ellas que me, que me ha permitido entrar a su hogar. Y que, pues me regalan cositas. Este, y pues yo cada año le doy gracias a Dios por, porque me dan trabajo cada año. Y pues así son las mujeres americanas. Y este, y pues estoy muy feliz con, con mi trabajo. Por eso siempre trato de hacerles lo mejor que se pueda. Siempre trato de limpiarles lo mejor que se pueda y ir más allá de lo que, de lo que ellas me piden. Así es que si ustedes tienen un trabajo, este, cualquier tipo de trabajo, siempre grajense a su patrona y van a ver que ellas les van a responder igual. Así es que con ella ya tengo como 14 años. Entré a trabajar con ella cuando mi hija, la segunda, tenía un año. Y ya es recomendada de una de mis primeras patronas. Y pues aquí ya tengo con ella 14 años trabajando. Y es muy buena gente. Toda su familia es hermosa. Hermosa de por fuera trae por dentro. Y este, y pues le doy gracias a Dios por la vida de ella. Y también pues porque es una mujer que, que viene de la descendencia de Jesús. Este, así es que yo siempre que puedo le mando bendiciones. Que en la Biblia dice que el que bendiga a Israel, pues será bendito. Entonces, ahorita nos miramos. Vamos a seguirle dando duro al trabajo y pues ahorita nos vemos. pues ya acabamos de salir de nuestro trabajo y ahora vamos ya rumbo a nuestra casa. Vamos a recoger a nuestro niño. Este, hoy solamente tuvimos dos casas y pues tratamos de hacer lo más rápido que podemos. Y pues ya nos vamos a dar lata por otro lado. Pero nada más que salimos a la mera hora de la escuela y ahorita hay mucho tráfico por donde quiera. Así es que vamos a agarrar camino. Miren, esos son los buses que llevan a los niños a la escuela. Esos amarillos que miran ahí. Y ahorita hay por todos lados. Y te tienes que parar cuando ellos se paren porque si no, multa segura. Traen un stop y en el stop traen una camarita donde te toman tus placas. Así es que no te escapas. Es mejor pararse. Y ya tenemos con nuestro niño. Ahora hay que irlo a recoger. Bueno, aquí viene la trabajadora. Oh, está bien. Con el bebé. Sí. Ahorita me traen las fotos. ¿Qué pasó? A ver, quédate, papi. Aquí la traigo uniformada. Hola, la dama. Pabito, soy housekeepy. Bye. Pues ya recogimos a nuestro bebé. Este es nuestro hermoso bebé. ¿Verdad, papi? ¿Verdad que sí, mi corazón? ¿Quién es mi bebé? ¿Quién es mi bebé? ¿Eh? Papi. Este muñecón es mi bebé. Ya recogimos y ahora vamos a la tienda a ver qué compramos para cenar. Ahora sí salimos tempranito. Andábamos como locos, apurándonos a terminar las dos casas que tuvimos ahora. Y pues ya terminamos. Y ahora estoy feliz porque terminamos. Terminamos tempranito y a las 13.00 terminamos, ¿verdad? 3.00. 3.15. ¿O 3.15? Bueno, 3.15. Y de ahí a correr, a correr, a correr por mi niño. Entonces vamos a ir a la Michoacana, una tienda que se llama Michoacana, es mexicana. Y voy a ir a comprar unos tomates, unas cebollas, unos ajos, chiles. Voy a hacer unos chilaquiles porque ahora viene mi niña de allá de donde está estudiando. Vine para acá a estarse con nosotros. Tres días, ¿verdad? Sábado, domingo y lunes, ¿verdad? Sí, se va el martes en la mañana. Así es que le voy a... Quiere que le haga chilaquiles y pues como no la consiento, pues se los voy a hacer pura vitamina T. Té, te engorda. ¿Con qué vas a dar? Con bistec, quiere. ¿Lo compra aquí o no es chile? No, aquí los bistec, en el Echiví, no, os voy a comprar las doraditas. O si no, lo hago con las tostadas, ¿verdad? ¿Te gustó con las tostadas que le compré la otra vez o no te gustó? ¿Con las tostadas? Ah. ¿Sí, igual? ¿Sí? Si no, a ver, los hago con las tostadas aquí. Aquí ya la... Ya no hay de las tortillas que hacían antes en el Echiví, ahora es otra que está muy delgadita. Oh, sí, entonces voy a comprar. Se bate. Entonces, vamos a hacer pura vitamina T. Ahora, mire, pero estamos bien papadones. ¿No se ve? ¿Verdad? Pura tortilla. Dice una amiga de nosotros que ella no come tortilla de maíz porque es para puros marranos. ¿De harina? No, ella no come de maíz. Porque la de maíz es para los marranos. Oh, sí, sí. Ella come pura tortilla de harina porque es para la gente fina, dice. ¿Ella es de dónde está? Coahuila. De Coahuila. Y dicen que hay pura tortilla de harina. Aquí es que vamos a comprar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Azul? ¿Qué quieres? ¿Azul? ¿Qué quieres, amor? ¿Azul? Azul. ¿Qué quieres, Azul? ¿Quieren comerse a Miguel vivo? No, dale un cachito porque yo hago así a hijos. A ver, ¿qué quieres? No, dale uno entero a cada uno. ¿Vasca? Ok. Stay, ok. No, 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 move. No, move. ¿Sí? Miguel, su profesión ahora va a ser tomador de perros. ¿Qué quipo? No, no, no. ¿Sí? ¿Qué quipo? ¿Qué quipo? ¿Venasca? ¿Quiipo? Dice yo te da todo. ¿Quiipo? 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 No, 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 mete las uñas. ¿Sí? Ok. ¿Quiipo? ¿A mí o no? Pues aquí estamos ya en la casa. Feliz tarde. Vamos a comprar un lugar. ¿Qué? Y ya llegamos del mandado. Vamos a comprar el mandado para hacer la comida. siempre ha sido la moderna, así es, y pues, creo que eso es todo, también compré cola de caballo, esta es la cola de caballo, el té de cola de caballo, es para los riñones, sirve para los riñones, para la piel, para muchas cosas, tiene muchas propiedades, y la encontré de dos maneras, está así y está así también, esta está más grande, esta está más delgadita, mire, está igual, voy a tomar test de cola de caballo, porque a veces como que siento que me duelen los riñones, entonces quiero sacar todo lo que hay, también encontré estos ricos y deliciosos, ricos y deliciosos Jumex, yo vivía en México, yo vivía como a unos, que será 30 minutos, de donde hacían estos deliciosos jugos, y este, y se llamaba la Jumex, bueno, pues así se llama la fábrica, y yo vivía por ahí, quería trabajar ahí, pero nunca pude entrar en esta, en esta dichosa fábrica de la Jumex, entonces, así es, pues ahora vamos a acomodar todo, a lavar la verdura, y hacerlo de comer los chilaquiles, vamos a comer los chilaquiles, vamos a cenarlos, ahorita que venga mi hija, si les había dicho que va a llegar a la escuela, pues, está aquí viernes, sábado y domingo con nosotros, se va, y lunes también, se va el, se va el martes, en la tarde, en la mañana, querida, y el combrano se va, y, después de eso es todo, quiero hacerme mañana unos sopes, unos sopes de puro nopalito, miren, encontré estos nopalitos, me gustan estos, nada más hay que pelarlos, y este, me gustan así, comprarlos, porque no me gusta comprarlos, ya partidos, porque están más, están más este, se sienten como, se sienten como este, como que están más pellejudos, ay, no se pueden acomodar, así, y también me gustan mucho estos ajos, miren, también ajos, están grandotes, huelen ricos, a mí me gusta el olor a ajos, algo raro, verdad, algo raro en mí, así es, si se me llena, a ti te gusta todo lo que huele a hierba, sí, entonces eso es todo, cilantro, no sé si, si ustedes conozcan el cilantro, miren, están de México, si lo conozco, ahí lo usamos para todo, entonces eso es todo, estas tostadas, se las recomiendo, si tienen una, michoacana por allá, están muy ricas, están muy ricas, pero ahora voy a hacer los chiles, con estas tostadas, y como toda mexicana, no puede faltar el chilito, el chilito de árbol, el chilito de árbol, nosotros no estamos felices si no hay chile en la mesa, verdad, como buena mexicana, así somos, si no hay chile en la mesa, no somos felices, entonces, pues sí, y las cebollas, quería enseñarles cómo deben de escoger su cebolla, las cebollas deben de ser escogidas así, con la cola que no esté muy abierta, porque hay unas que están con la cola ya muy abierta, y esas ya están más viejas, ya están a punto de caducar, entonces siempre que escojan una cebolla, escójalas de esta manera, que esté lo más selladita que pueda, señorita, señorita, ya les digo, escoge las señoritas, lo más selladita que esté la colita, miren, hay unas colas que ya están muy anchas, no sé si ustedes cuando vean una cebolla, y eso quiere decir que la cebolla ya está a punto de caducar, entonces, aunque no se mire, así es, entonces, que la cola siempre esté cerradita, miren, así, así las debemos de, de comprar, que no esté muy ancha la cola, ya cuando está muy ancha, pues ya, ya, ya no, ya no va a durar mucho nuestro refrigerador, entonces, de esta forma, usted se da cuenta, que todavía está buena la cebolla, así es, y pues bueno, me voy a apurar, porque ya hace hambre, ya hace hambre, y voy a, voy a echarle ganas a la, a la acomodada y a la apurar, y a la, a la avisada. A mí, siempre me gusta lavar mi verdura antes de meterla al refrigerador, siento que dura más, siento que tiene más duración en el refrigerador, a lo mejor es mi, mi imaginación, pero siento que dura más que cuando la meto así, sin quitarle la casa, y sin lavarla, me gusta lavarla con un poquito jabón, y un chorrito de vinagre, también, le pongo para quitarle un poquito el pesticida que tengan, en caso de que no sea orgánica, porque no siempre hay para comprar orgánico, entonces, a veces, siempre trato de lavarla bien, y este, y aunque es orgánica, como quiera, todavía le ponen un poco de pesticida, y eso es lo que voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! También les recomiendo que cuando compren cilantro, lo laven en un traste que sea especialmente de vidrio, le ponen un chorrito de vinagre, nomás es un chorrito, y lavan su cilantro, lo dejan ahí unos 5 minutos, yo siempre le trozo la cola, vienen muy largos, y ahí lo pone, por unos 5 minutos, para que saquen los pesticidas que hay, y después lo vuelvan a agarrar bien con agua, con agua corriente de la llave. Pues aquí seguimos ya, ya terminamos de hacer la cena, y lo que vamos a cenar el día de hoy, pues son chilaquiles, y pura vitamina C, pura vitamina C, estamos esperando a nuestra niña que regrese, va a regresar como a las 9, miren, los bisteces, encebollados, y los chilaquiles, así es que vamos a darnos un banquetazo, el día de hoy, para mañana no levantarnos, no, todavía tenemos que trabajar mañana, y pues eso es lo que vamos a cenar el día de hoy, voy a servirle a mi familia, vamos a ver que dice, pues yo nada más de mi familia, nada más Miguel y yo, porque mis hijos ya comieron, entonces vamos a, vamos a servir la comida. Miren, chilaquiles y un bistezote, y para que amarre mejor la vitamina, la vitamina T, unos ricos bolillos, así los comemos nosotros, los chilaquiles con bolillos, a lo mejor a ustedes no les gusta, pero pan con tortilla, así los comemos. Pues aquí ya estamos con nuestros chilaquiles, nosotros de la manera que los preparamos, es con cilantro, y con cebolla, a mi me gusta bastante la cebolla, y mi hija les ponen crema, pero a mi no me gusta la crema, bueno, más bien no me hace bien la crema, así es que, esa es la forma que los comemos, aprovecho y que tengan una buena cena, ahorita nos vemos. Hola, hola, pues aquí estamos limpiando el closet de Miguel, vamos a darle una limpiada, ya, ya saqué todo y estoy, ya limpié el piso porque estaba bien sucio, miren, ya tiene mucho tiempo que no le daba mantenimiento aquí, y ahorita saqué todo y me puse a limpiar, y miren, toda esa suciedad que saqué. Así es que, ahí estoy viendo que tenemos unas cajas, de hace mucho tiempo y ahí las tenemos almacenadas, voy a decirle a él a ver si las tiramos, porque nada más estamos almacenando pura basura, teléfonos de, uff, este, pero, ahorita las debo, voy a terminar, ya cuando termine, pues, ya les enseño, a ver qué tal quedó, también arriba ya, ya le ordené su ropa porque tenía tanta ropa que no, ni siquiera se ponía. Así es que, de vez en cuando nos tenemos que dar un clavado a lo que tenemos y a lo que no tenemos porque a veces nada más estamos aguardando pur mugrero. Pues bueno, vamos a seguir escarbándole a ver qué más encontramos, ahorita las veo. Realmente mi esposo en su vida había tenido tanto tenis, a veces nos reímos porque cuando éramos niños, pues nada más con un zapato, y dice que a él le compraban zapatos de, unos que eran de, de plástico, no me acuerdo cómo se llamaban, este, dice, nunca tuve unos los zapatos que yo quería. Y aquí, este país realmente es de abundancia porque uno encuentra bastantes calzados bien baratos, bien económicos, que uno los puede comprar. Y este, y realmente, aquí si se pueden comprar, si se puede uno dar el lujo de tener uno o dos compras, dice mi esposantes, ni un, con un par de compras que tuve, ya me quedaba sin dinero, y es la verdad. Y aquí a veces vas a las tiendas y te encuentras ofertas y pues las compras, las compras porque, pues te alcanza. Y puedes darte ese pequeño lujo de comprarte unos zapatos extras. Así que me puso el chinango. Y casi en su guardarropa encontrarás puros compras. Antes íbamos a la tienda y su mente ya estaba programada. Luego, 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 a los Converse se iba. Mire, tiene muchos zapatos que son Converse, esos son los que les gusta. Estos se los regalaron unos patrones y por eso es que los tiene. Pero en sí, su colección es de puros Converse. De puros Converse es su colección. De uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco Converse. Y ya tiró dos porque ya estaban bien viejitos y ya, ya, tíralos ya. Así es que, mira que es chilango, ¿verdad? Mira que es chilango y... Y esa es su colección. Y pues ya noté que están baratos. Allá en México sí son caros. Son bien caros. Pues para nuestra vida que llevábamos allá, pues sí. Es demasiado caro. Pero aquí pues sí se da uno el lujo. Y hasta a veces en los Black Friday, Black Friday, Black Friday, están mucho, muy baratos. Así es que, bueno, voy a seguir con esto. Ya les vine, ya les vine, enseña la intimidad de mi esposo. Bueno, ahorita nos miramos, ¿ok? Y ya me dio permiso de tirar unas cosas que habíamos aguardado. Ya tienen muchos años que las habíamos aguardado. Y son estas cajitas que según habíamos puesto el teléfono en México, el Bonash, algo así que llamaba la compañía. Y este, y teníamos que mandarle estas cajitas a nuestra familia. Este, pero luego se nos vino un cobro extra que nos dijeron que según que no nos iban a cobrar las cajas y que no sé qué tanto, y no hombre, a la mera hora hubo un cobro extra por tocar la caja y que teníamos que pagar no sé cuántas mensualidades y que no sé qué tanto. Y que nada, o sea, dijimos, no, no, no queremos nada. No queremos nada. Y luego nos dijeron que, que antes regresáramos las cajitas y las regresamos y nos dijeron que la dirección, la dirección no, no, no la volvieron a regresar porque la dirección no existía. Que la dirección no existía y que no sé qué tanto. Y se acabó, se acabó esa compañía y, pues ahí las tuvimos. Pensando aquí en día las tendríamos que hacer. Y pues bueno, ya terminé del clóset de Miquel. Vamos a mandar un cobro extra o una multa. Ya quedó listo. Ya quedó listo para que lo vuelva a descomponer. Ahí las tenemos y hasta ahorita que le puse a comprar unas cajas que ahí tenías más sembradas. Y ya las vamos a tirar por todo. Ya ni sirve, que ya tendrá como unos 10 años, yo creo, aquí. Es Juan Cabanet. Pero ahorita los dejo. Así es. Bueno, entonces vamos a seguirle en la aspirada. Y en la limpieza, porque hoy me toca lavar los baños. Este, mañana voy a trabajar también. Y hoy quiero lavarlos para mañana llegar y ya no hacer nada. Ahorita los dejo, ¿ok? Y ya no hacer nada. Pues aquí estamos con nuestras ratosas. De Alaska es una celosa. Y no deja que acaricie a su hermana, Michelle. Nada más quiere las caricias para ella, mire. Le quita la mano de su hermana. Es una celosa Alaska. Eso sí le gusta, eso sí le gusta. Karina. Esa. 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 Esa.